Baila en mujeres, y es de los lobos, de esa varaña, Baila en mujeres, buen masacote, buen masacote pa' las mujeres, Baila en mujeres, a son que le tocan, baila la nana, Baila en mujeres, para que baile, para que baile, para que goce en mujeres, que bueno baila la negra Mercedes. ¡Ay! ¡Tamena! ¡Fuega! ¡Malcoguino en el piano! ¡Malcoguino en el piano!